Veamos el siguiente ejercicio sobre funciones compuestas. Nos dan la función f en x en la función trigonométrica, seno de x, la función g en x en la función cuadrática, 1 menos x al cuadrado, y con estas dos funciones nos piden hallar tres preguntas, o sea, no hagamos tres preguntas, nos dicen calcular o hallar la compuesta entre f y g, la compuesta entre g y f, y la compuesta de g y f evaluado en el valor pi sobre 4. Comencemos entonces a hacer el análisis para calcular primeramente el número 1 O sea, F compuesta con G en X Y recordemos qué significa F compuesta con G F compuesta con G en X no es más que F, que es la función exterior evaluada en la función interior Donde, si lo acompañamos mediante un gráfico, que sería la idea de lo que estamos haciendo Estamos trabajando dos conjuntos, donde en este caso vamos meramente a aplicar G y después aplicar F Aplicamos G en dos conjuntos, A y B, y F de un conjunto B a un conjunto C Y la que iría desde A hasta C, sería para nosotros la compuesta entre F y G Quiere decir, cuando hablamos de F compuesta con G, primero aplicamos la función que está más a la derecha Que es la función interior llamada G y posteriormente la función F ¿Qué estamos significando? Que a cada X, en este caso de G, le corresponde una imagen en X Y esta G en X a su vez se va a transformar en una imagen para F, o sea, un F en G en X Entonces, la compuesta entre F y O va a ser igual a la exterior que es F evaluada al interior Substituyendo, nos quedaría la función exterior evaluada y para un combate de errores, hacemos lo de siempre Substituimos la expresión de la función interior ¿Quién es la función interior? G en X y G en X no es más que 1 menos X al cuadrado Lo que hemos hecho es sustituir la función interior por la expresión a la cual está representada Y ahora vamos a sustituir F, en este caso evaluándola, en el valor 1 menos X al cuadrado Ahora evaluamos F en esta expresión Esto es lo que tenemos que llamar, usted dice F en pi sería seno de pi F en pi sobre 2, seno de pi sobre 2 Y F en X sería el seno de X Entonces, el F evaluado de este valor sería entonces el seno de la variable X evaluada en esta expresión De 1 menos X al cuadrado Y aquí tendríamos la expresión que hemos determinado para el desarrollo de la compuesta entre F y G Tomados en ese orden, F compuesta con G Vamos al segundo En el segundo nos piden hallar G compuesta con F Y habíamos planteado que la compuesta entre F y G no necesariamente va a ser igual A la compuesta entre G y F en general son distintas Entonces, ¿cómo eliminaríamos G o F? En este caso G sería la función exterior Sería la función exterior evaluada en la función interior que sería F en X En este caso, lo que hemos hecho es lo siguiente Hemos aplicado una mala función que comenzamos por la función interior En este caso sería la función F Y después aplicamos una función exterior que es la función G O sea, a cada X le corresponde una imagen en F Y esa imagen en F se convierte en una imagen o un rango para la función G X se transforma en F en X y F en X se transforma en G en F en X Y esta expresión que está aquí es entonces, vamos a llamar G compuesta con F Primeramente aplicamos la función interior que sería F y posteriormente la función exterior G o F es G en la exterior y F en la interior Y evaluamos, sería la exterior evaluada en la interior Y vamos a sustituir la función interior La función interior de acá sería F en X que sería seno de X Y nos quedaría G evaluada en seno de X Donde quiera que esté la X en G La vamos a sustituir por seno de X Y nos quedaría 1 menos Esta X se convierte en seno de X Pero esa X está al cuadrado Sería seno cuadrado de X Y por la identidad trigonométrica Sabemos que el seno cuadrado de alfa Más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 Por ende, si despejamos el coseno cuadrado de alfa Sería 1 menos el seno cuadrado de alfa Y yo tengo 1 menos seno cuadrado de X Por lo tanto, esta expresión mediante la identidad trigonométrica Sería coseno cuadrado de X Y hemos hallado la compuesta entre G y F Y como vemos, la compuesta entre G y F no es igual que la compuesta entre F y G Son distintas, una seno de 1 menos X y 2 Y la otra me ha dado coseno cuadrado de X Y queremos ahora en el tercer caso En el número 3 Vamos a escribirlo aquí, aclarar perfectamente En el 3 queremos hallar esta compuesta G o F Evaluado con un valor particular En pi sobre 4 ¿Qué vamos a hacer entonces? Sustituir en esta compuesta, que es esta expresión El valor pi sobre 4 para la variable X Nos quedaría coseno cuadrado de pi sobre 4 Y esto nos quedaría un cálculo trigonométrico El coseno de pi sobre 4 en la tabla trigonométrica Es raíz de 2 sobre 2 Pero este coseno está al cuadrado Por lo tanto, nos quedaría raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado Aquí podría simplificar Es decir, raíz de 2 al cuadrado Sobre 2 al cuadrado Por las propiedades de las radicales Aquí nos quedaría Raíz de 2 al cuadrado Simplifico y me daría 2 2 al cuadrado es 4 Y simplificando Obtendríamos un medio Este es el valor De la compuesta G o F Evaluado en el valor Piso de 4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!